¡Hola Cripto Lunáticos! espero estén genial, soy el Lunax hoy día vamos a conocer Zapper.fi que es una aplicación que nos permite administrar todos nuestros activos DeFi desde un solo lugar y también nos permite hacer intercambios de token y como Zapper.fi tampoco tiene su token vamos a conocer esta aplicación y hacer unos intercambios por si a futuro deciden hacer un airdrop antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo además puedes pasar a conocer mis obras NFT en Rurible, link en la descripción bueno amigos, para poder empezar a utilizar Zapper debemos ingresar a Zapper.fi acá nos da la bienvenida y nos indica que esto te ayuda a administrar tus activos y pasivos DeFi en una sola interfaz para conectarnos a Zapper es muy fácil simplemente debemos presionar conectar billetera acá se van a abrir todas las billeteras que están disponibles y con las cuales nos podemos conectar en este caso yo voy a utilizar la billetera Metamask la seleccionamos, aquí se va a abrir tu billetera y te va a pedir que te conectes para ello vamos a tener que escoger la cuenta que deseamos utilizar una vez escogida ponemos siguiente y acá debemos dar la autorización para que nuestra billetera y Zapper se puedan conectar una vez que se conectan te aparece un ticket en verde y ahora ya tenemos acceso a toda la plataforma de Zapper lo interesante de Zapper es que en un print de pantalla te entrega mucha información acá arriba vamos a ver el total de nuestros activos o sea el total de plata que nosotros tenemos en nuestra billetera en caso que tú quisieras profundizar tú puedes seleccionar billetera y aquí se va a desplegar este menú donde aparece el detalle de cómo está tu plata en cada token en mi caso particular yo solamente tengo Ethereum y tengo 2.58 dólares si nos devolvemos a la pantalla principal acá en la parte superior aparece también a cómo está el gas en la red de Ethereum para que así nosotros tengamos una idea de si la transacción va a salir algo barato o va a salir caro también acá en el menú principal encontramos diferentes opciones que podemos ir viendo la primera de ellas es invertir aquí nos va a aparecer una lista de diferentes pools de liquidez en los que nosotros podemos aportar nuestras criptomonedas y empezar a generar algunos intereses ahora si tú deseas analizar un pool acá te va a aparecer el par de criptomonedas y también en el protocolo que se está utilizando por ejemplo el primero es WBitcoin con Ethereum y esto está en Suchiswap si nosotros quisiéramos profundizar en cómo agregar liquidez seleccionamos acá el icono y se va a desplegar toda la información disponible para que nosotros pudiéramos invertir en este momento no vamos a profundizar en cómo agregar liquidez pero esta también puede ser una opción en caso que Zapper saque su token también podría considerar gente que haya aportado liquidez a través de estas opciones ahora nos vamos a devolver a la lista de todos los pools de liquidez y en la parte superior aparece intercambiar y acá nosotros vamos a poder cambiar token en la parte de arriba nosotros tenemos que poner el token que tenemos y que deseamos cambiar y en la parte de abajo debemos poner el token el cual deseamos recibir para el ejemplo yo voy a cambiar 4.5 Gro por Ethereum y acá de forma inmediata me indica cuánto Ethereum voy a recibir en este caso serían 0.5 y fracción de Ethereum si nosotros queremos profundizar más en esta transacción nosotros podemos descender y acá nos va a aparecer la tarifa que nos van a cobrar cuál va a ser el mínimo que vamos a poder recibir de Ethereum y también nos indica la velocidad de la transacción en este caso está puesta para ser rápida y lo más importante nos indica que la ruta de intercambio es Uniswap esto significa que Zapper va a utilizar Uniswap para hacer este cambio una vez que tenemos eso claro nosotros ahora debemos aprobar esta transacción esto significa que como es la primera vez que yo voy a interactuar con Zapper y también con los tokens que deseo cambiar debo autorizar a que se pueda realizar esta transacción así que por eso aparece aprobar lo seleccionamos y acá se va a abrir nuestra billetera Metamask y nos va a pedir que autoricemos un permiso para que Zapper pueda interactuar con nuestra billetera además para autorizar este permiso nosotros tenemos que pagar una comisión a la red de Ethereum que en este caso sería de 1.85 dólares lo que yo les quiero resaltar acá es que siempre que tengan que autorizar un permiso lo revisen en este caso si nosotros ponemos editar permiso el permiso que ven acá está autorizando a que Zapper pueda sacar de mi billetera tanta cantidad de Gro, esto no significa que lo vaya a hacer sino que si a futuro hacemos mayor cantidad de transacciones con este token Zapper va a estar autorizado a que pueda interactuar con la billetera yo en lo personal voy a limitar este permiso a 5 Gro que es la transacción que voy a realizar esto es solamente por seguridad y además debo resaltar que si a futuro yo vuelvo a interactuar con Zapper y quiero transar más de 5 Gro voy a tener que volver a autorizar un permiso aumentando el límite que acabo de poner y esto significa que nuevamente voy a tener que pagar una comisión en la red de Ethereum una vez hecho eso ponemos guardar y ahora sí autorizamos el permiso ahora solamente debemos esperar a que esta transacción se realice en la red de Ethereum y una vez que está listo el botón que estaba acá abajo y que decía aprobar ahora cambia a intercambiar significa que ahora recién nosotros vamos a poder hacer el cambio de token por lo tanto seleccionamos intercambiar y ahora nuevamente se va a abrir nuestra billetera y nos va a pedir que paguemos la comisión a la red de Ethereum para que se pueda realizar este intercambio en este caso la comisión que me están cobrando es 7.37 dólares una vez claro eso ponemos confirmar y ahora nuevamente debemos esperar a que esta transacción se realice en la red de Ethereum en caso que tú desees revisar esta transacción nosotros podemos seleccionar el icono que está acá arriba que dice transacciones y acá se van a abrir todas las transacciones que tú has realizado con tu billetera y la primera transacción que te tiene que aparecer es la que estábamos realizando en este caso ya me aparece que está confirmada y tengo dos formas de poder revisar esta transacción puedo verla en Etherscan o también puedo pinchar la transacción y me va a abrir toda la información que está disponible bueno Crypto Lunatico ya hemos terminado de hacer el intercambio en Zapper recuerda que esto lo estamos haciendo por si Zapper llega a sacar su token y al igual que los otros exchange que lo han regalado va a hacer participar solamente a la gente que haya realizado algún intercambio o usado su plataforma de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que esté muy bien si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado